Don Alberto, digo don Demetri Aragón era un mulero, transportaba cargas en mulas de un lado a otro, viajaba por todos los pueblos llevando y trayendo mercadería, era en aquellos tiempos cuando no había vehículo ni pavimento amigo, también Demetrio con el tiempo se hizo de una carretilla, de una de esas carretas aladas por bueyes, las carretas eran lentas pero más cómodas que andar cargando y descargando mulas amigo, él viajaba por Ginotepe, Diriamba, Catarina, Mazatepe, Diriomo, Diriá, en fin por todos los pueblos, muy bueno, aquellas jornadas en carreta eran lentas, lentas y los carreteros tenían que dormir donde les cogía la noche, Demetrio en ese entonces era un carajo joven y no le tenía ningún miedo a los caminos solitarios aunque fuera de noche amigo, una tardecita ya muriendo el sol a Demetrio le tocó llegar a una casita que quedaba metida en un cafetal entre medio de Diriomo y Diriá y se dispuso a pasar la noche allí amigo, en aquella casita vivía un viejito que se llamaba Don Moyo, sí, Don Moyo y vivía también con sus dos nietas muy bonitas las carajas amigo, ¿para qué? bien bonitas. Allá viene un cliente, muchachas, aquí con mucho gusto le damos posada a todo el que pasa, pero si las mira con malos ojos, ya saben, ya saben. Ay, sí abuelito, no hay cuidado. Ya saben, la misma receta, la receta de siempre. Buenas tardes, jean. ¿Qué les pasa este hombre? Buenas tardes, amigo, pase adelante, pase adelante. Ya estamos adelante, mi buen amigo. Es que bella, me cogió la noche y vengo a ver si me dan una posadita. Solo por hoyo. Con mucho gusto, mijo, con mucho gusto. Deja la carreta allá a la orilla. Bueno, entonces no se moleste, oye. Bueno, yo puedo, digamos, dormir aquí mismo en la carreta. Como vos querrás, mijo, pero por ahora sos invitado de esta casa. Vamos a comer unos frijolitos. ¿Lusanita? ¿Qué quiere, abuelito? Si aquí estoy. Ah, oye, me ve. Ponerte un plato más y una cumba de triste. Ajá. El amigo va a comer con nosotros. Bueno. ¿Qué? ¿Ves? Tengo suerte de pobre. ¿Qué es lo que está diciendo, amigo? No digo, y estas muchachas son. Mantito, 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 aquí en un asunto. Hable claro, por favor, que yo soy un poco sordo. Sí, es que lo que pasa es que yo iba a decirle una pregunta. Son nietas suyas, ¿no? ¿Cómo dicen? Que sí, son nietas suyas. ¡Sotras! Sí. Y están solteras, ¿no? Pues, en primer lugar, sí. Son nietas mías. Pero, quiero decirle una cosa. No les gusta el casorio. De lo que se están pidiendo. Vení, sentate, mijo, para la abrimos allá. Guadillo, no hay, my friend. ¿Cómo es que dijiste? ¿Cuál es su gracia? Yo me llamo Dolores. Pero todos me dicen Moyo. No es obvio, no se vaya a confundir. Es Moyo. Vos también podés llamarme Moyo. Bueno, yo voy a... Párala, párala, párala. Bueno, don Alestar, vamos a ver, pues. Entonces, digamos adelante. Y digo, don Moyo. ¿Está bien, don Moyo? Pero de verdad que estas muchachas no tienen novio, ¿no? ¿No tienen? Es increíble, jodido. Estas hipotes están jodidas como para... Están muy hermosas. No tienen ni novio, ni nada. Todo el que las pretende se mete en camisas de once varas. Por no decir de doce. Y yo te consejo que tengas cuidado, muchachos. Tened cuidado. Yo ya qué tiempo me hubiera metido a sastre. No solo a camisas de once varas. Y las dos son como cuapes, ¿verdad? Como gemelas. Jojo, 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 jojo. Joder, hembra, jojido. Está para amanecer desvelado en rezos de nueve días, jojido. Es pelo largo. Morenitas lavadas. Dientes blancos. ¿Y cómo caminan, jodidos, si pueden bailarinas sincronizadas? ¿Cómo decías, amigo? ¿Cómo decías? No, digamos, yo digo que ya tiene nieta grande, don Moyo, ¿ah? Tanta yacancita, ya tan señorita. ¿De verdad que no tienen algún moscón que las ande rondando? No, mijo, no. A las muchachas no las ronda a nadie. No te digo, pues. A nadie le gusta meterse en camisa de once varas. Hablemos de otra cosa, mijo. Hablemos de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa, pues. Pero antes quiero darle un regalito a la muchacha. ¿Un regalito? Sí. No se me, digamos, no se me arrecha. No, no, no. ¿Por qué? Vamos a ver, pues. Depende del regalo, sí, ¿verdad? Miren. Aquí les traigo, ¿veja? Esta peinetita para una de ellas, para las liendres, ¿eh? Está bonita. Y esta chalina para la otra. Está bonita también. Supongo que no me va a rechazar el ausesio que les traigo. No, no, no. Claro que no. Claro que no. Más que fuera. ¿Quieres la comida? ¿Ah? Vamos a comer, mijo. Vamos a comer, que ya está. Y a hacerse de noche. Vámonos. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Luego fue de entrando la noche, amigo. Demetrio comió muy bien. Y no se cansó de mirar a las dos muchachas aquellas, amigo. Y es que las caras eran bien bonitas, bien bonitas. Tenían el color del café maduro y la fragancia de la flor del cafeto, amigo. Y claro, Demetrio era joven. Les echó varias miradas. Y las dos muchachas entendían. Y hasta estuvieron cuchiciando solitas en la cocina. El viejo dogmoyo ni se mosqueaba siquiera, ni se preocupaba. Tal parecía que sabía lo que iba a pasar, amigo. Ay, bueno, mijo. No tenés sueño. Creo que son las cerca ya de las ocho de la noche. A ver, voy a alombrar mi dedón. A ver. Esta agujita está parada. Y los minutos son preciosos. Pero está llegando a su puanta. Las ocho en puanta un hoyo, como adivinó. Bueno, no hay mejor reloj que el cielo, muchacho. Las estrellas manejan todos los relojes del mundo. Yo creo en las estrellas. Yo más bien creo en sus sueños. Bueno, pues, a dormir. Pasa buena noche, mijo. Mañana será otro día. Buenas noches, don Moyó. Las muchachas ya se acostaron. Sí, esas se duermen desde las siete de la noche. Pasa buenas noches, mijo. Ya bien tu mercadería. Buenas noches. Ellas tienen complejo de gallinas. Joder, hijo de las seis. No hay cuidado. Cuide usted la suya, oye. ¿Cómo de sí? ¿Cómo de sí? Bueno, digamos, no, no. Digo que pase buenas noches, don Moyó. Buenas noches. Ya, 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 ya. Ya son las ocho y media. Está linda la noche. Llenita de estrellas, eh. Que desperdicio, carajón Y las dos muchachas tan lindas Y durmiendo No hay derecho, no hay derecho Qué jodidas son Capiándose de la realidad del mundo ¿Eh? ¿Y eso? ¿Eh? Son las muchachas, ¿eh? Están saliendo de la casa Y se están introduciendo Donde guardan el mayo ¿Qué irán a hacer ahí, no? Yo voy a ir a ver Yo voy a ir a ver Son carajadas Voy a refrescarme la visualidad Yo me asomo por la regentía Choco ¿Y esto qué, ¿eh? Ay, 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 hay una batalla con agua En medio del cuarto Y las dos muchachas Se están Se están pelando, jodido Se están desnudando A Demetrio le parecía mentira Todo aquello, amigo Todo lo que estaba viendo Las dos muchachas estaban Efectuando unos ritos muy raros Frente a aquella batalla de agua Se desnudaron, amigo Metieron las manos en la batalla Se rociaron con aquella agua Y no dijeron nada, amigo Simplemente al ratito se oyeron Relinchos como de yegua Y salieron corriendo dos potrancas, amigo Salieron corriendo perdiéndose En la negrura de la noche Es aquí donde cabe la historia del hombre Por la mujer y la mujer por el hombre Bueno, Demetrio Aragón Tan sencillo como Que si ellas se convirtieron en yegua Vos te conviertas en caballo O en burro Adelante, Demetrio Adelante Qué carajo Voy a raciarme con esa agua Esa es agua con brujería Voy a probar Voy a probar Demetrio Aragón Que era aventado como nadie Hice todo lo que Miró que hicieron las muchachas aquella, amigo El resultado fue Que al rato Se oía el rebuzno de un burro Un burro que salía en la misma dirección Para donde habían cogido las yeguas, amigo Pero Lo más curioso era que el burro andaba detrás de las yeguas, amigo Pero apenas las alcanzaba Las yeguas las agarraban a patadas Y volvían a emprender carreras tendidas Sin dejarse agarrar Así pasó toda aquella noche, amigo Toda aquella noche Hasta que eclareó la mañana Las yeguas volvieron a la casa Hicieron otro rito misterioso Y quedaron convertidas en gente nuevamente Pero el burro no sabía Pero el burro no sabía cómo era El ritual para volverse a convertir en gente, amigo Fue así como Todo sudoroso y cansado Apareció un hermoso burro en la casa Mientras don Moy ordeñaba a su vaca Qué hermoso burro Nunca había visto un burro tan hermoso yo Hermoso el burro que amaneció ahora ¡Susanita! ¡Susanita! Mira A ver Ponele la pared o ese burro Y ocúpalo todo el día Para ir a carriar leña Tanto que necesitamos un burro nosotros Susanita, ve No se te olvide llevar la tajona Para que le des duro Porque los burros solo así entienden Anda, anda, anda Así pasó todo aquel día El pobre burro, amigo Jalando leña Hizo como cuatro viajes jalando leña Y en la tardecita su comida Fue una cáscara de guinello chancho Imagínense ustedes Fue una cáscara de guinello chancho, amigo Y al día siguiente otra vuelta la aparejo Y al otro día también ¿Qué tal? El pobre burro ya ni ganas de rebuznarte, niña Fue la cuarta noche cuando el viejo Don Moyo Le hizo una ceñita a las muchachas Ellas ya sabían, amigo Aquella noche Aquella noche las muchachas se metieron en la troja Y se convirtieron en yegos Al rato volvieron Con el propósito de que el burro las viera Se volvieron a meter al cuarto Haciendo la burjería Que hacían para poder convertirse en gente Lo que hacían era Mojar en la batalla la cola Y levantar la pata izquierda de adelante, amigo Claro Todo eso lo vi el burro Y eso mismo hizo aquella madrugada Y al instante quedó convertido en gente, amigo Y ahí, mijo ¿Qué te pasó, hombre? No te... No te había... No te había visto en realidad, hombre ¿Ah? No te vi en varios días Ahí dejaste la carreta y la mercadería Te la he tenido que estar cuidando No, 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 no No, 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 no Nada de eso A mí no me arruines, Don Moyo No me arruines Bueno, hable bien, jodido Vengo a todo el... No, 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 no Un momentito, no hay que de esa carrera Hablé bien, otra vez, jodido No, no, ya que era todo molido Todo el lomo chimado ¿Y eso de qué? Y las nalgas también las ando todas chimadas Todas chotas, chotas Y me vieron la costilla de tanto palo que me dieron De veras, amigo De veras, pues No me digas ¿Y quién te palió, hombre? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un estornudo que... No, yo agarré el catarro. Yo me voy, yo me voy. ¿No quieres despedirte de las muchachas, mijo? No, no. ¿Lo vemos, don Moyo? Yo me voy. Tengo calentud y me duele todito el cuerpo. Ay, me voy, me voy. Ay, lo vemos, lo vemos. Que te vaya bien. Que te vaya bien, mía. No será este que quedó sin untarle alguna cosita de la agujeriza. Le quedó... Solo falta el que esté rebuznando este jodido. ¡Mirá, muchacho! Te quería decir una cosa. Aprendete la lección, ¿oíste? Aprendétela bien. Dejá de andar mirando a las mujeres con malos ojos, jodidito. Y cuando querrás volver por aquí... Aquí estoy a tus órdenes, ¿oíste? Que te vaya bien. Y vean, amigo. Al ratito Demetrio Alberto estaba ya en el camino afuera de aquella casa. ¿Dónde vivía aquel anciano con sus dos nietas? ¿Sí? Salió disparado, como dicen. Solito para él se decía por dentro. Ay, no joder a este viejo con sus hijas. Ay, si por nadie, por nadie, por nadie, por nadie, por nadie, por nadie, me distinca acá, man. Me hicieron cargar leña y salar agua del río tres días seguidos. Oye, este catarro que nada me quita, oye. Es un catarro burresco. Oye, y aquellos... Ni como viejos, ni como muchachas, las pude fregar a las condenadas hijas del viejo. Oye, no hubo nada. Fue imposible, hombre. Imposible. Y el viejo condenado, estoy yo diciéndome que no las vuelva a ver con malos ojos, hombre. Oye, no hay febrero sin yernos, ¿sí? Ay, ay, ay. Cómo me duelen las posaderas, hombre. Cómo me duelen. Jamás volvió a pasar Demetrio por aquel camino, amigo. Nunca, jamás. Dicen que... Experiencia enseña, Gulliverto. Sí, hombre. Experiencia enseña, claro que sí. No crees vos, hombre. De ahí en adelante Demetrio se compuso. Además creyó en cuentos de brujos. Porque Don Moyo era un brujo auténtico, Gulliverto, un idolardo. Don Moyo sabía todos los trucos para convertirse en caballo, en mono. En todo, si no preguntarle a Alberto. ¡Ahí nos vemos, Rufaido!